Esta secuencia llega gracias a Detecta Clínica. Realízate hoy tu preventivo oncológico One Day. Todo en un día. Agenda tu cita al 217-5100. Gracias al doctor Elmer Huerta, que nos trae ya su espacio vital. Como ya hemos informado, señores, el joven Jainer Pinedo Vargas, conocido popularmente como el ingeniero bailarín, también falleció a los 34 años tras luchar contra el dengue, una enfermedad que complicó gravemente su estado de salud y que, bueno, finalmente le arrebató la vida. Por este contexto, por esta situación, es que le preguntamos al doctor Elmer Huerta, ¿cómo ataca el dengue al organismo? ¿Cuáles son esas señales de alerta de la enfermedad? Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, Joana. Buenos días, Carlos. Buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. Qué gusto estar en este comienzo de semana nuevamente con todos. A ver, sí, realmente causa sorpresa de que un hombre tan joven de 34 años, Jainer Pinedo Vargas, haya fallecido. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares. Y ya va a la reflexión, ¿cómo un hombre tan joven se puede morir del dengue? Esa es la gran pregunta. Lo vamos a responder en el transcurso de este segmento, pero primero es conveniente recordar a nuestros oyentes que el dengue es la enfermedad viral infecciosa más frecuente del planeta, del planeta. En el mundo, en este planeta Tierra que nos ha tocado vivir, se producen anualmente casi 500 millones de infecciones en todo el mundo. No solamente en nuestra América Latina, no solamente en zonas tropicales, en todo el mundo, en África, en Asia, en Estados Unidos, en todo el mundo, el dengue es la enfermedad infecciosa viral más frecuente. De cada 100 casos, y ya sabemos también, perdón, de que el dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito. El dengue no se transmite de persona a persona, se necesita un vector, ese es el nombre técnico. ¿Cuál es el vector? El mosquito. El mosquito pica a una persona infectada que tiene el virus en su sangre. Al chupar la sangre del mosquito, este virus se multiplica en sus glándulas salivales. Luego busca a otra persona, la mosquita, cuando ya quiere poner sus huevos y necesita sangre humana para que sus huevos puedan fecundar. Y entonces busca a una persona, le chupa la sangre para reproducirse y allí le inyecta el virus y la persona se infecta. Entonces es por el efecto del vector. No se contagia de persona a persona. De cada 100 personas que se infectan por dengue, y esto es remarcable, más o menos 80, 85 por ciento no siente nada, no tiene síntomas. Y acá empezamos ya a responder la pregunta, ¿por qué falleció un hombre tan joven? El mismo virus, el mismo vector, la misma enfermedad, en 80 a 85 por ciento de los seres humanos que se infectan, no les hace nada. Más o menos en el 15 a 20 por ciento restante, obviamente, allí hay síntomas. Los síntomas, ya los hemos dicho muchísimas veces, son fiebre alta, dolor de cabeza muy fuerte, y el nombre de esta enfermedad, la cual es fiebre quebranta huesos. Dolor intenso muscular, dolor que lleva a la cama la persona, la hace sentir sumamente incómoda buscando medicinas para el dolor. Fiebre quebranta huesos. ¿Cuánto dura eso? Dura unos 4 o 5 días, 6 días, dura, eso es lo que la fiebre quebranta huesos dura. Al sexto día, quinto día, séptimo día, la persona amanece mejor y dice, ay Dios mío, me pasó, me pasó el dengue. En ese momento, cuando ya le pasó, ya le pasaron los síntomas del dengue, al día siguiente, Carlos Joan empieza dolor de vientre. Ay, ¿será que me ha caído mal la comida? Le duele el vientre, lo siente como hinchado. Pueden tener vómitos y diarreas. Y empieza a tener mareos. Cuando eso sucede, atención, después que ya pasó el periodo febril quebranta huesos de la enfermedad, eso se llaman signos de alarma del dengue y pueden indicar un dengue complicado. El dengue complicado adopta diversas maneras. Baja la presión, todo el cuerpo se hincha, dentro de los vasos sanguíneos la sangre se derrama, entre comillas, el plasma se desvasa. Es decir, ocurre todo un fenómeno muy grave, que es el dengue complicado, que puede llevar a la muerte, que se produce en menos del 1% de los casos. Y ahora viene la respuesta. ¿Cómo se explica que un hombre tan joven o una persona tan joven se pueda morir de dengue? Pues hay varios estudios que han encontrado que hay factores genéticos con los que se nace, que pueden determinar el desenlace de la enfermedad por el virus del dengue. Y no quiero entrar en detalles técnicos, para nuestros oyentes que son curiosos, uno se llama los antígenos HLA de clase 1 y 2, son diferentes en estas personas, y lo que se llaman promotores de CSI-GN, que son características genéticas, que fíjate lo que se ha encontrado en los estudios. Quien tenga estas características genéticas desde el nacimiento, tiene 84% más posibilidades de complicarse y hasta 394% más posibilidad de poder morir por esta enfermedad. Entonces, con esto se nace. Entonces, si yo he nacido, y no hay manera de saberlo, con una susceptibilidad especial para morirme por el dengue, lo que tengo que hacer es evitar que me piquen los mosquitos, lo que tengo que evitar es que me dé la enfermedad. Y para eso ya hemos visto muchísimas veces que hay que evitar que en la casa se convierta en un criadero de mosquitos, eliminando el agua que está en posada, y eliminando la posibilidad de que se reproduzca el mosquito en mi propia casa. Porque este mosquito no va más de una cuadra del lugar en el que nació. De tal modo que los mosquitos que nos infectan son mosquitos de mi casa o del vecino. Si vamos al diagnóstico, digamos, o lo que ha informado el MinSA del caso de Heiner, dice que el diagnóstico fue un derrame pleural e insuficiencia respiratoria. Y también señalan, no como una condición, pero sí como una información, que en la unidad de cuidados intensivos se descubrió que él tenía un cáncer linfático. ¿Eso, digamos, habría generado que su condición de salud empeore? Definitivamente sí, habría que ver qué tipo de cáncer linfático, pero sí, personas con obesidad, personas con diabetes, personas debilitadas, pueda que tengan más susceptibilidad, aparte de estos cambios genéticos que hemos descrito, para tener más gravedad por la enfermedad. Así es que habría que ver, habría que ver un poquito más en los detalles, qué tipo de cáncer linfático, en qué momento estaba, recibió tratamiento o no, habría que ver más detalles. ¿Y el derrame pleural, doctor, también es consecuencia del dengue? Podría ser. Recuerda que el dengue, como hemos dicho, cuando, en realidad el dengue es un fenómeno en el cual el plasma de tu sangre, de tus vasos sanguíneos, se derrama por todo tu cuerpo. Entonces puede provocar ese dolor en el vientre, por ejemplo, que tienes, no es dolor del intestino, es dolor porque se está acumulando líquido dentro de tu cavidad abdominal. Igual puede acumularse líquido en la cavidad pleural, eso se llama derrame pleural. Puede adoptar diversas formas. En otros es hemorragia, lo que se llama el dengue hemorrágico, en que sangran por todo el cuerpo, por la boca, por el ano, por la orina, por la piel. O sea, adopta diversas maneras. Muy bien, doctor. Doctor, muchas gracias por esta clarísima explicación en torno a las características y síntomas del dengue y nos reencontramos hoy, 5 de la tarde, en Espacio Vital. Sí, Espacio Vital, 5 de la tarde. Hoy día, como todos los lunes, vamos a tener nuestro consultorio vital para que nuestros oyentes puedan hacernos las preguntas y nosotros, si no las sabemos, buscamos las respuestas para ellos. Perfecto, un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego. El doctor Elmer Huerta, en Espacio Vital, 7 con 31. Nos vamos a nuestros titulares y la plataforma de radio y en televisión. Volvemos luego de la pausa comercial. Sigan en RPP, la voz de todo el Perú. La voz de todo el Perú. La voz de todo el Perú. Gracias por ver el video.